No te fuiste mamá No te fuiste No lloré tanto mamá Me pediste que no me mueras Y yo me fui pero me quedé Tú me abrigaste noches enteras Tú me llamaste y no te escuché Y llegué tarde y yo no lo niego Que hoy en el tiempo contrarreinó No te fuiste más en el cuento Y en mi silencio escucho tu voz No te fuiste más en el cuento Y en mi silencio escucho tu voz No te fuiste mamá No te fuiste Cuando yo me canto mamá Cuando me dices Dios que bendita Cuando te pido la bendición Sé que me miras desde allá arriba Que me inspiras en esta canción Sé que me miras desde allá arriba Que me inspiras en esta canción No hay despedida, no hay hasta luego No hay hasta pronto, no hay un adiós Madre bendita, cuando te quiero Madre por siempre Dios nos soñó Madre bendita, cuando te quiero Madre por siempre Dios nos soñó No te fuiste No te fuiste mamá No te fuiste Yo me canto mamá Ya no estoy triste Te canto de frente madre Porque tú no te fuiste Porque tú no estás ausente Porque tú no estás ausente Ya te ha venido a expresar Lo que mi corazón siente No te fuiste mamá No te fuiste Yo me canto mamá Ya no estoy triste Vinieron Juan y Perlón Y vino mi hermano Luis Y acabamos todo y yo ¿A qué esperamos por ti? No te fuiste mamá No te fuiste Yo me canto mamá Ya no estoy triste Tú vas a seguir reinando Con tu corona tan bella Con tu luz, con tu estrell Yo voy a seguir brillando Mamá Mamá No te fuiste mamá No te fuiste Para ti me canto con toda el alma Porque cantando reggae cobro la calma No te fuiste mamá No te fuiste No te fuiste Para mí tú no te fuiste Y si te fuiste regresa Con beba y cuca Con Paula, niña y Teresa No te fuiste No te fuiste No te fuiste mamá No te fuiste Con la mano pa' arriba Y una palmadita La gente que me siga pa' que bailecita No te fuiste mamá No te fuiste No te fuiste Poquito a poco Yo me levanto Por eso no lloro y canto Yo me levanto con toda el alma No te fuiste Yo me levanto con toda el alma Yo me levanto con toda el alma Yo me canto mamá, ya no estoy libre Mamá Mamá Mamá